Resulta que esta tarde, en la casa de los famosos, durante la prueba de líder, Karime vivió un emotivo momento cuando escuchó los gritos de apoyo de sus padres desde el exterior. Sus papás, conscientes de la tensión del juego, le aconsejaron que no tuviera miedo de nominar a los integrantes del Cuarto Tierra, asegurándole que todo México está respaldando al Cuarto Mar. Le recordaron que algunos concursantes, como Agustín, Ricardo y Gomita, se encuentran debilitados, y le sugirieron no dudar en nominarlos para asegurarse de eliminar a uno de ellos esta semana. El impacto de estos gritos no pasó desapercibido para Adrián Marcelo y el resto del Cuarto Tierra, quienes también escucharon el mensaje, confirmando así la estrategia sugerida por los padres de Karime. Que sean, está muy débil y que nominemos a Ricardo y a Gomita sin miedo.